Con el alto auspicio del Araucano, lo nuestro es todo para ti. Lipi Gas, estamos más cerca. Supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Presentamos, Hora de Noticias. Comenzar un trabajo de desvíos en Calle y La Vaca que finalizarán a fines de marzo. Municipalidad invierte 350 millones de pesos en mejoramientos de establecimientos educacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega informativa a través de Canal 5 de Televisión. Este es el detalle de las informaciones. Comenzaron ya los desvíos por los trabajos en Calle y La Vaca en nuestra ciudad. A partir de este lunes se anunciaron estos desvíos de tránsito por las obras que se ejecutan en Calle y La Vaca entre las calles Lautaro y Arturo Prat, enmarcado en el proyecto Ejebonía de esta comuna. La empresa comunicó que a partir de este lunes van a continuar los trabajos desde Calle Arturo Prat hacia Lautaro por el lado poniente de la calzada, razón por la cual van a autorizar el ingreso hacia la primera calle Lautaro donde se encuentran las oficinas de Vialidad y Aguas Araucanía. Pueden llegar a esta arteria a través de Calle Caupolicán, siguiendo por Julio Sepúlveda. Puedan de alguna forma también ingresar en contra del tránsito que hoy tiene para establecerse con sus vehículos en esa calle. Se va a intervenir la pista poniente de Calle y La Vaca, lo cual implica que los vehículos no van a poder ingresar, digamos los que vienen desde el Puente Vergara 1, no van a poder ingresar a Calle Lautaro. Entonces van a tener que seguir derecho, tomar Calle Caupolicán, donde ya ahí pueden tomar Calle Julio Sepúlveda o Calle Búnster para poder ingresar a Calle Lautaro. Con respecto a esto, en la esquina de Calle Lautaro con Julio Sepúlveda, bueno, la empresa Clave Vicuña tiene que colocar una señalización que se permita el ingreso para residentes y vehículos de emergencia, ya, para que puedan, digamos, entrar a la oficina, por ejemplo, de Aguas Araucanía, lo que es Vialidad, también está la consulta ahí de la clínica de diálisis también, para que ellos puedan, ¿no es cierto?, poder ingresar a Calle Lautaro. ¿Esto contra el tránsito? Claro, digamos, de una forma provisoria, ¿no es cierto?, pero insisto, o sea, lo que es residentes y vehículos de emergencia. Ya, perfecto. ¿A ver qué sucede con los peatones en ese sentido? Los peatones pueden seguir ingresando por Calle Lautaro, digamos, desde La Vaca, donde está el semáforo peatonal, perfectamente pueden seguir, digamos, su trayecto y pueden circular por las calles Lautaro directamente. Quiero aclarar también que este trabajo que va a ser en Calle La Vaca de la pista poniente tiene fecha de inicio el 24 de febrero hasta el 10 de marzo, estamos hablando de dos semanas, donde ya esa pista debería quedar habilitada para posteriormente tomar la pista adyacente, ¿no es cierto?, de Calle La Vaca, lo cual también va a tener un tiempo de duración de los trabajos de dos semanas. O sea, estamos hablando ya que dentro del mes de marzo vamos a tener todo lo que es calzada terminado del proyecto Ejebonilla, o sea, lo que es Calle La Vaca y Calle Prat, con lo cual ya gran parte, digamos, de los desvíos de tránsito, por lo menos la parte del puente hacia acá, digamos, hacia el sector centro, va a estar ya terminado. ¿Se van a formar un pollo de botería de los vehículos que quieran ingresar a Angol? ¿Se van a angostar lo que es el camino, el ingreso? ¿No van a estar las dos pistas? Bueno, evidentemente va a provocar una mayor congestión, o sea, más de lo que tenemos con respecto a estos trabajos, pero la idea, digamos, de la empresa y de acuerdo a sus planificaciones es poder trabajar lo más rápido posible para también evitar todos estos problemas de tránsito que se producen. O sea, la idea es trabajar a full, por lo cual el municipio igual le da toda la, digamos, la posibilidad para que puedan trabajar dentro del marco legal, obviamente, para que puedan terminar pronto y producir menos problemas. Ahora, ¿recomendable utilizar el puente Vergara II durante estas dos semanas? Durante el mes de marzo. Se sugiere que circulen los vehículos por calle, o sea, por calle Los Confines, que tomen Colima y ingresen por el puente Vergara II. Me diga como sugerencia para descongestionar un poco lo que va a ser el taco de, digamos, Avenida O'Higgins con Andrés Bello prácticamente. Ahora, ¿hasta el costado solamente el tránsito, al ingresar por calle Lautaro, para ingresar a calle Lautaro va a estar cortado para lo que es vehículos? ¿Qué sucede con los peatones? ¿Los peatones van a continuar, van a poder transitar libremente como se hace actualmente? Sí, sí, el tema de los cortes es por tema de calzada, lo que implica que son solo vehículos. Lo que es peatones, ellos van a poder seguir circulando, digo, por los pasos, ya sea en el semáforo o algún paso de cebra que puedan hacer provisoriamente para que puedan seguir tomando sus rutas a la calle Lautaro. Y en otro ámbito de la información, en pleno proceso de ejecución de obras, se encuentra la mayoría de los establecimientos educacionales municipalizados de nuestra ciudad, que están siendo intervenidos para dar a mayor comodidad, especialmente a los alumnos. Este proceso de mejoramiento para los colegios tiene un costo para el municipio de 350 millones de pesos. Así, al menos, lo destaca Juan Almendra Opaso, que es el jefe de planificación municipal. Estamos en pleno proceso de ejecución de obras. Están prácticamente la gran mayoría de establecimientos siendo intervenidos. Justamente en una reunión con el señor director comunal de educación, estuvimos revisando el avance. Tenemos proyectos eléctricos por más de 94 millones que se están ejecutando, Escuela Nahuel Buta y otros cuatro colegios más que se están normalizando en sus sistemas eléctricos. Está la reparación del liceo, de la techumbre del liceo Enrique Balasey, la escuela Diego W. Rutia, una construcción de una sala multitaller, que está prácticamente terminada. También se van a ir a hacer en la escuela Diego Dulé cambios en las cubiertas de su gimnasio. Reparación aquí en el liceo comercial. Tenemos reparación de cocina, reparación de los baños. Construcción, tal como lo comprometió el señor alcalde, en el liceo Juanita Fernández. Efectivamente, se están construyendo nuevos servicios higiénicos, tal como él lo comprometió en la última reclamo de los alumnos. Se están construyendo. Tenemos también allí, a ver, cambios en los pavimentos aquí en el liceo Mercedes Manosalba, de los pavimentos de su gimnasio. Así que tenemos una serie de escuelas. Elías Bolívar comienza también ahora, dentro de poco, obras de normalización y de mejoramiento en sus patios interiores del segundo nivel, de seguridad en los vanos, en ventanales. O sea, hay una gran cantidad de colegios. Luego comienza la normalización de los sistemas de agua potable alcantarillado, de la República de Austria, de la Escuela de La Fontana, de Vegas Blanca, etc. O sea, tenemos muchas acciones hoy día de trabajo, de intervención en el sistema, en nuestro sistema educacional municipal. ¿Este trabajo tiene que ya comenzar a finalizar a fines de abril? Por supuesto. Nosotros tenemos 60 días. La mayoría de las licitaciones fuertes, si podemos llamar de algún modo las más grandes, comenzaron a fines de enero. Así que esperamos que ahora, a mediados de febrero, son distintas intervenciones de distinto nivel en distintos colegios y creemos que debieran estar finalizadas en su gran mayoría a mediados del mes de abril. ¿Los costos aproximados que tienen estas inversiones para colegios municipalizados aproximadamente? Aproximadamente la inversión bordea los 350 millones. Ese es el monto total de las inversiones que se están ejecutando en el sistema municipal. Si nosotros cumplimos con todas las obras comprometidas, estamos optando también a un bono adicional de parte del Ministerio de Educación de sobre 57 millones adicionales a estas obras, a estos montos, digamos, entregados en esta primera etapa. Así que estamos trabajando fuerte para poder cumplir los plazos. Creemos que lo vamos a lograr. Estamos muy confiados en ello. Tenemos profesionales dedicados exclusivamente al diseño y al seguimiento de los proyectos. Obviamente también está nuestra Dirección de Obras Municipales, ¿no es cierto?, con sus inspectores técnicos. En cada una de estas licitaciones, haciendo seguimiento y haciendo también la fiscalización de la ejecución de las obras. Tenemos un encargo especial de nuestro alcalde, obviamente, de que estas obras se realizan en el menor tiempo posible para, obviamente, poder comenzar el año escolar de la mejor forma. Y continuando con más informaciones, a través de Canal 5 Televisión, con el ámbito bastante especial, en el ámnimo de seguir en la senda de la prevención, y luego de que muchos voluntarios se capacitaran en primeros auxilios en un nivel más avanzado, la institución de la Cruz Roja Angol está enfocada en educar a las personas a través de talleres que se entregarán a las personas en distintos sectores de la comuna a través de la Junta de Vecinos. A partir de mediados de marzo, Erika Geis-Villard Quilodran, que es la presidenta de la Cruz Roja, Filal Angol, también puntualizó que estos talleres de primeros auxilios serán ejecutados en los establecimientos educacionales, una vez que haya comenzado el periodo del año escolar 2014. La capacitación el año pasado fue muy buena. Tuvimos bastantes voluntarios que quisieron asistir en primera instancia y que después fueron aprobando las diferentes etapas, porque acá hay que ir aprobando etapas para seguir haciendo cursos de primeros auxilios más avanzados y fue para nuestra filial una inversión eso. Y este año, por supuesto, que esos voluntarios capacitados tenemos que salir con ellos a los distintos sectores de la comuna para educar a la gente en prevención de accidentes en el caso de primeros auxilios y también prevención de algún acontecimiento, ya sea incendio, en caso de temblor. Entonces, es bastante el trabajo que tenemos por delante para hacerlo hacia la comunidad. Perfecto. Ustedes comenzarían ya con esta capacitación a la comunidad a mediados de marzo. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Sí, mira, este jueves a las 3 y media de la tarde la dirección de salud de nuestra filial tiene una reunión ya con los coordinadores del programa, porque cada programa tiene un coordinador. Ellos se fueron en enero con el compromiso de que este jueves tienen que traer un plan de acción para todo el primer semestre abocado precisamente a diferentes sectores. La idea es acercarse a los sectores, ofrecer estos talleres de primer auxilio y en la medida en que tengamos, digamos, interés, hacerlo. Y a su vez, aprovechando los voluntarios que tenemos trabajando en educación, en los establecimientos educacionales, también queremos hacer estos talleres a los... empezar por los asistentes de la educación. ¿Ya? Que es muy importante. Tú sabes que los niños son súper inquietos y siempre están sucediendo accidentes en los colegios y es bueno tenerlos capacitados. Ahora, ¿van también a ingresar a las poblaciones en coordinación con las juntas de vecinos? Sí, sí. Eso hay que conversarlo mucho, porque fíjate que el año pasado tuvimos una mala experiencia, tuvimos... De hecho, el proyecto que nos ganamos con Sede Central, que fue por un monto incluso de 300.000 pesos, era financiado, nosotros lo hicimos para 20 jefas de hogar de la población Los Conquistadores, y sabes tú que no llegó nadie a las reuniones. Y finalmente tuvimos que trasladarnos a Jaira Carrera, Jaira Carrera fue excelente, estaba súper motivado, de hecho, quedó pendiente un segundo taller. Entonces, hay que conversarlo y comprometer, porque los vecinos a veces son medio reacios a ir... Y son talleres de una hora, durante, dependiendo de los temas que ellos mismos se interesan, puede ser un mes, son cuatro, en el fondo, cuatro días al mes, que no es tanto, pero cuesta. Yo creo que una de las cosas que vamos a tener que hacer es motivar a las dueñas de casa, a los jóvenes, para que asistan a estos talleres, porque son importantes. ¿Cómo no va a ser importante, por ejemplo, saber cómo actuar en caso de una caída, de un golpe en la cabeza, de un atragantamiento, ¿cierto? En caso de que uno vaya en la calle y se encuentre con un accidente. Son técnicas muy elementales, pero hay que aprenderlas. O como para hacer respiración cardiovascular, que... Cerebro cardiovascular, que es... Uno dice, yo no lo puedo hacer, y sí se puede. Y tenemos los elementos como para que la gente aprenda. Y es importantísimo. Vamos a seguir revisando noticias e informaciones a través de Canal 5 de Televisión. Todo tipo de eventos y actividades para la ciudadanía aún sigue ejecutando la Oficina Municipal de la Juventud de nuestra ciudad para este verano 2014. Jaime Castro Colimil dio a conocer que ya está prácticamente todo listo para el show de cierre del programa de verano 2014. En esta comuna son muchas las actividades que continúan desarrollándose. De hecho, tendrán como invitados a los exitosos grupos musicales de Juntos Correa y Villa Cariño. Este espectáculo se llevará a cabo este viernes 28 a contar de las 20 horas en el Parque Escuela Normal de nuestra ciudad. Va a ser extensiva la invitación a la comunidad de Angola, a los jóvenes y a la familia para este viernes a partir de las 20 horas en el Parque Escuela Normal el show de cierre de verano con los artistas difuntos Correa y Villa Cariño. Además, tendremos artistas locales también de nuestra comuna los que son extes y los sucedáneos. Así que todos invitados a partir de las 20 horas en el Parque Escuela Normal el día viernes 28 de febrero. Por favor. ¿Puede hacer una evaluación previa dentro de las actividades ya que se han realizado? Sí, estamos satisfechos con la respuesta del público frente a las diferentes actividades que hemos propuesto sin duda alguna no todas tienen la misma convocatoria hay algunas que son un poco más underground como dicen los jóvenes otras que son de más bajo perfil pero hay unas muy masivas así que estamos contentos por la respuesta del público y la comunidad angolina de las diferentes actividades que ha propuesto la Oficina Municipal de la Juventud. Lo último que quisiera invitar a los jóvenes que les gusta la construcción y la bioconstrucción tenemos un taller programado para este fin de semana donde las inscripciones serán presenciales en la Oficina Municipal de la Juventud donde se les enseñará a los jóvenes algunas técnicas de construcción en barro y con materiales reciclables. Perfecto. Ahora, una vez finalizado lo que es el verano ¿qué se viene durante la época escolar? ¿Se va a trabajar directamente con los establecimientos educacionales y hay un plan de trabajo con ellos? Vamos a reforzar el plan de trabajo diseñado para el año 2013 estamos en eso así que atención los distintos jóvenes que fueron partícipes de la asesoría psicopedagógica a los centros de alumnos tuvimos un trabajo continuo allí desarrollado con tres establecimientos educacionales en nuestra comuna por mencionar el Liceo Comercial el Liceo Mercedes Manosalva y el Liceo Juventus Fernández además de la actividad ya reforzada y remozada 2.0 de los interes escolares 2014. Noticias e informaciones que destacamos a través del Canal 5 de Televisión. Seguros obligatorios de Cubanequén están a 15.000 pesos la camioneta y 10.000 pesos los automóviles. La venta de este seguro automotriz está en las oficinas de Cubanequén ubicadas en Bregara 430 o también usted puede adquirirlos a través de los vendedores que están con su debida identificación ubicados en el departamento de tránsito y en las afueras del municipio local. Ya llegaron a nuestro poder los seguros obligatorios así que hacemos un llamado a toda la gente que venga a adquirir este seguro los precios están bueno, igual que el año pasado 15.000 pesos la camioneta 10.000 pesos el automóvil así que acérquense a nuestras oficinas ubicadas en Bregara 430 o bien adquiéralos a través de nuestros vendedores directos que están en las afueras del departamento de tránsito y en las afueras del municipio debidamente identificados. Es importante señalar que con la compra de este seguro nosotros obtenemos un recurso muy importante que nos permite continuar con la rehabilitación de nuestros niños quemados así que coopere con Cuaniquem como lo hace siempre nosotros somos vendedores directos de la compañía es más, la póliza trae el logo de Cuaniquem lo que dice claramente que nosotros somos vendedores directos mantenemos las pólizas todo el año eso significa que la gente si se le extravía se le pierde viene acá y nosotros le entregamos copias sin valor así que ojalá que la gente nos venga a cooperar como cada año venga a adquirir su seguro obligatorio y con esto pueda también sacar y renovar su permiso de circulación. Y por otro lado un atentado incendiario ocurrido la madrugada de este martes se produjo en la región de la Neucanía que afectó a tres maquinarias situadas en un terreno agrícola de Ercilla específicamente en el fondo Las Toscas situado 6 kilómetros al poniente de ese sector urbano el gobernador de la provincia de Mayeco Eric Baumann se trasladó hasta el lugar donde ocurrieron los hechos tras ser consultado por este nuevo ataque incendiario señaló lo siguiente Un lamentable quema de dos maquinarias y parcialmente una tercera un tractor no entendemos bien por qué porque son personas que trabajan en la zona arcen también servicios incluso a los mismos comuneros es una zona tranquila el sector hacia la cordillera de Ercilla alrededor de unos 6 kilómetros más o menos y no tienen no hay mayores antecedentes de que haya habido problemas en el sector ni reivindicaciones de ningún tipo la verdad es que si bien es cierto se encontró un cartel que decía que estaba colgado específicamente por ellos en el sector de reivindicación y y y dejan libre a los presos políticos pero la verdad es que no hay presos políticos de ningún tipo desde el mundo de la etnia mapuche sino que solamente los que han sido juzgados han sido juzgados por delitos comunes en algunos casos particulares por delitos terroristas como el caso de Matías perdón de de Celestino Córdoba perfecto esto nos da pie a una nueva activación de de nuevos atestados no se están manejando otro tipo de antecedentes esto radica básicamente en un tema delictual donde hay personas que están dispuestas a hacer daño solamente por el hecho de hacerlo sin mediar ni provocación ni demanda de por medio ¿Usted estuvo en el lugar o no? si estuvo en el lugar son familias antiguas que han vivido por más de 100 años en el sector familias de descendientes colonos en el sector así que la verdad es que no entendemos bien cuál ha sido la motivación gente muy tranquila gente que ha trabajado toda la vida de forma muy pacífica y a conciencia en el sector ¿Con el punto de trabajo en la policía en esto que podría señalar al respecto? ¿Ha sido lenta? No, las policías están manejando toda la información ya que se ha entregado a ellos están bastante bien encaminadas yo no diría lento resulta que hay que levantar pruebas hay que tenerlas de acuerdo a los estándares que los mismos tribunales aquí han estado solicitando y eso en realidad esos mayores estándares de pruebas son los que finalmente han ido haciendo más lenta la obtención de justamente de esas pruebas precisamente para poder llevar a estos delincuentes tras la reja y estamos llegando ya al término de las noticias de estas informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión pero sin antes también darles a conocer el tiempo para esta jornada este miércoles Angol se presenta con una mínima de 11 y una máxima de 30 grados cielo totalmente despejado y con este dato importante finalizamos esta entrega informativa gracias por vuestra sintonía la invitación es para que usted permanezca con nosotros con el alto auspicio del araucano lo nuestro es todo para ti Lipi Gas estamos más cerca supermercado en herradura precios bajos siempre hemos presentado hora de noticias amigos los todos los